Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bueno, vamos a quitar la clave, contraseña PIN a este teléfono que es un Motorola E40. Si se te olvidó tu contraseña, tu clave o tu cuenta Google, mira este video porque te va a ayudar bastante. Listo amigos, vamos a comenzar de una vez. Lo primero que vamos a hacer es apagar nuestro teléfono. Vamos a apagarlo. Listo amigos. Aquí lo que vamos a hacer es esto amigos, vamos a sostener todos los botones en orden. Vamos a tocar, hay cuatro botones, vamos a sostenerlo completamente todos. Vamos a esperar un ratico, esperamos un rato. Y listo amigos, soltamos. Aquí debe entrar en modo de recobre. Muy bien amigos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos hacia WIP Data Factory Reset. Vamos en Factory Reset Data. Y eso es todo amigos, ya con esto borramos nuestra clave, pero vamos a esperar que esto ya inicie. Y listo amigos, vamos en System Now. Y aquí simplemente amigos, vamos a esperar que salga esta página de inicio. Aquí puede demorar unos minuticos. Pero lo importante es que aparezca esto amigos. Ahora hay que hacerle un FRP, pero eso es en otro video. Hablamos, chao, chao.